Bueno, ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo, y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, y luego yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. ¿Por qué usted sabía alguna cosa de denuncia de fiscalía? Yo sabía, no, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, iban a intentar que si trama, aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera, y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. ¿Pero dice que en ese momento usted y Alberto ya eran pareja cuando los hechos que se están investigando, cuando el momento de esas presuntas facturas falsas que ahora investiga Hacienda? No, el asunto de todas formas es que esto era algo que me esperaba, porque desde hace cinco años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó, sin deber nada a nadie, por cierto. Primero, después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria cuando yo me fui de mi colegio con 13 años.